Irving Robles de Pumaseo, Irving, tus impresiones del partido? Pues fue un partido difícil, todos lo esperamos así, tratamos de resolver, la verdad nos costó trabajo los primeros dos cuartos, el tercer y cuarto cuartos los jugamos mucho mejor, pero pues no podemos jugar así, nos faltó acabar el trabajo de nuevo manso. ¿Qué enseñanza nos deja este juego para lo que resta de la temporada? Pues a seguir trabajando, faltan cuatro juegos y pues a cerrar la temporada para entrar a playoff. Individualmente tu desempeño es muy bueno, la tribuna te reconoce, ¿a qué te obliga esto con la tribuna, con tu equipo y contigo mismo? A trabajar más duro y a ser el líder de la defensiva, a tratar de eso. Muchísimas gracias Irving. A usted. Estamos con mamá Lucy, una de las porristas y mamás de jugadores más entusiastas de la tribuna Puma. Lucy, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. ¿Qué nos puede decir de este partido, tus impresiones? Híjole, pues muy, muy, muy triste un poco por los resultados, pero creo que los muchachos hicieron su mayor esfuerzo, cometimos errores y eso nos costó el partido. La tribuna, la tribuna muy importante, tu apoyo, tú todo el juego estás animando a los muchachos, gritando, Lucy, felicidades por esa energía, la tribuna te necesita, la gente te reconoce. Lo hago por mis niños porque a todos estos los amo y que los conozco a muchos desde chiquitos. ¿Desde qué edad está jugando tu hijo y desde qué edad los conoces? Mi hijo está jugando desde los cuatro años y este, bueno, pues a alguno de ellos los conozco desde hace diez, once años. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contenta de pertenecer aquí a este gran equipo que es Puma. Y bueno, como te digo, no tuvimos buenos resultados, pero mis niños para mí y para todas las familias son los mejores. En tu perspectiva, ¿qué le depara el resto del torneo al equipo? ¿Qué le depara el resto del torneo a tu equipo? Vamos, vamos a ser campeones, vamos a llegar a la final y vamos a ser campeones. Porque los Pumas son los mejores. Muchas gracias.